A regresado a este pueblo Jesús el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que silencio está el poblado y las moscas hacen ruido Nomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión no se le olvidan a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vengarme José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía que salgan a la calzada Y a los pasos se aproximan se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque presienten la gresca El enterrador del pueblo ya acabó tres agujeros Porque sabe de antemano que van a sobrar sombreros De pronto terminó el duelo ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Se oyen pasos de un caballo allá por la plaza vieja Es que Jesús pata de palo que poco a poco se aleja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!